Bienvenido a una edición más. Gracias. Y nada, y aquí, más que nada, en términos de inauguración, pues Aitor Avaroa y David Márquez, yo, vamos a llevar toda la radio estos próximos días. Gracias. Y, Fernando, no sé qué nos puedes decir de esta última edición del Festival por Entregas, del Festival en Tres Ediciones, el 3-2-1, ya hemos llegado a la última, la número uno. ¿A dónde hemos llegado con esta edición? ¿Qué tiene de nuevo esta última edición? Bueno, me gusta mucho lo del Festival por Entregas, porque eso puede ser la siguiente idea, que tengamos. Y, bueno, pues es una pregunta difícil, ¿no? Pensar a dónde hemos llegado, porque la idea no era, en principio, tener una meta o tener la última estación, sino ir recorriendo varias estaciones. En principio, tres estaciones. La primera edición, la segunda y la tercera, las tres ediciones han tenido una línea común, una presentación de propuestas artísticas, casi en el límite de lo escénico, y con mucha relación en todo esto que se ha dado en llamar la multidisciplinaridad, o la transdisciplinaridad. Y, en realidad, sobre todo creo que hemos llegado a nuestra meta en cada una de las etapas. ¿En cada una de las etapas? ¿Y cuál ha sido de esas metas? Es decir, ¿qué es lo que ha acumulado el Festival? Que si cada una, en cada edición se ha llegado como a un lugar, se supone que ha habido una acumulación de varios lugares. ¿Qué es lo que se han dado? ¿Qué es lo que se ha acumulado? Mira, yo creo que en los últimos tres años el recorrido que hemos tenido, sobre todo, ha sido la idea de sumar. El Festival siempre ha tenido esa idea, sobre todo, de encuentro. Tenía la idea de festival porque se trata de algo extraordinario, que sale fuera de lo común, fuera de la programación estable, y tiene algo también de experiencia. Entonces, sobre todo lo que ha sido, ha sido una acumulación de experiencias. Experiencias con los espectadores, que más o menos hemos conseguido tener un grupo estable de espectadores, muy relacionados con el mundo profesional. Y, sobre todo, yo creo que, pensando en la idea de servicio público, lo que sí ha tenido ha sido una gran visibilidad en la ciudad, hace una idea de difusión, divulgativa, para saber que existen otras nuevas formas de hacer teatro, unas nuevas formas de hacer danza, de que la performance no es una palabra para sentirse moderno, sino que es una nueva forma de, ni siquiera tan nueva, es una vieja forma de hacer arte, arte en vivo. Y, sobre todo, creo que, si nos podemos sentir orgullosos, de alguna forma, ha sido de que haya calado, en cierta medida, sobre todo, en la imagen en la ciudad, en la imagen del propio centro a nivel estatal e internacional. Y, sobre todo, porque nos da unas pautas y un punto de partida, a partir de esta última edición. En ese sentido, sería interesante valorar, porque lo has dicho antes, en principio, iban a ser tres estaciones. Y ahora estamos hablando de, bueno, después de todo este recorrido, cómo puede variar, evolucionar, pasar a ser otra cosa. Bueno, igual es pronto, siendo esta, además, la primera intervención que tenemos aquí, en la radio, con todas las personas que van a pasar. Pero, bueno, viendo, o según cómo pase esta edición, podrá tener, igual, no sé, una, algo, siguiente. Pues, lo más seguro. Lo más seguro, porque aquí, como decía antes, es simplemente otra estación. Cada una de las ediciones han evolucionado de una forma. Lo que pasa es que han estado todas bajo una marca. La marca, aquella marca que nos inventamos, que se llamaba 3-2-1, de donde han surgido muchas propuestas, incluida también esta autorradio, ¿no? Y seguro que va a haber una cuarta etapa, porque ni siquiera hubo una primera etapa. Ya había habido otras etapas anteriores, y vosotros lo conocéis, que se denominaban los ex y los monográficos, que tenían que ver precisamente con una idea de tematizar unas formas de propuestas. Para nosotros es una línea estratégica y una línea a seguir de todas las disciplinas que trabajamos, como el cine, el arte contemporáneo a través de las exposiciones, y otra serie de líneas como el videojuego, o la propia promoción de la literatura. Las artes en vivo, consideradas de una forma diferente, van a seguir siendo una línea estratégica. Y lo que habrá que pensar y repensar seguramente será si nosotros lo seguimos llamando 3-2-1, y si en lugar de ser cada año es cada dos años, o si el formato es de diferentes días, o si en lugar de ser un encuentro internacional de nuevas formas escénicas es un encuentro internacional de nuevas formas artísticas, con esa idea de que nosotros mismos también vamos a facilitar que esos nombres vayan variando y que las propuestas no tengan que ser solo escénicas, sino que son artísticas y además vividas de una forma cotidiana por todos los vecinos y todas las vecinas de Bilbao y toda la gente que nos visita, porque ha tenido muy buena aceptación y pensamos que sería una pena por otra parte también decir que vamos a seguir trabajando sin trabajar una cosa que para nosotros ha sido básica. Y Fernando, ahora hablando también en términos de cómo se llega a hacer un festival como este, es decir, en un festival tan complejo como es el 3-2-1, en la medida de que se implican muchos formatos, se implican también o comportan también espacios muy diferentes, en un espacio además como es el Azcuna Centroa, también muy poliédrico, con muchos recovecos, con unos espacios también significados, pero también algunos que no lo tienen todavía significado, sino que están por nombrar prácticamente. ¿Cómo se programa aquí? ¿Cómo te lo has planteado? Quizás en una visión retrospectiva, es decir, cómo se han llegado a configurar los programas en estas últimas dos ediciones y a lo mejor más concretamente, si te apetece por hablar de esta última, cómo se ha hecho esta última edición. Si son los espacios los que estimulan, son las obras artísticas las que están al inicio a la hora de pensar en qué espacios encajan. Bueno, pues vaya preguntita. Pregunta digo por interesante y por difícil para mí, no vaya preguntita en otro sentido. Bueno, en realidad acabas de dar en el clavo, porque estamos hablando y tú conoces muy bien toda esa idea de la dramaturgia, de la programación y toda esa complejidad de la que hablas. Y bueno, yo principalmente, como decía, no sé si llamarle nuestro amigo común mortier, pero vamos a decir que sí, es partir de los fundamentos, partir de lo fundamental. Yo y todo nuestro equipo trabaja en un servicio municipal y por tanto lo primero y lo fundamental es el servicio público. Es el servicio público, es la subsidiariedad, es la devolución de los impuestos a la ciudadanía, es la educación. Y yo desde hace muchos años, y yo creo que la idea de todo el equipo es precisamente crear ese intercambio, lo que pasa que en esta ocasión es en torno al arte, al arte y a las propuestas escénicas en particular. La programación se crea en base más o menos a ese subtítulo que tiene el encuentro, que es un encuentro precisamente internacional de nuevas formas escénicas y que sobre todo se trata del propio significado de la palabra, para el encuentro en el momento en el que hay posibilidad de dialogar, en el momento en que hay posibilidad de conocerse, en el momento incluso que hay posibilidades de comprar, de vender, de estudiar. Entonces la idea en el propio centro es básica. En este centro sobre todo lo que se pretende y para lo que nació es para que hubiera un encuentro. La propia estructura de paseo de la plaza del atrio, igual suena muy filosófico, pero el 321 no deja de ser un poco lo mismo. Es un encuentro, un encuentro sobre todo con espectadores, con artistas, entre lo público y lo privado, entre medios de comunicación y propuestas artísticas, entre compañeros que venís de muy lejos y que nos juntáis aquí durante todos estos días. Es internacional porque no consideramos lo internacional como lo extranjero, sino que consideramos lo internacional precisamente con esas propuestas vascas y las propuestas de fuera que nos visitan durante estos días como una idea de otro tipo de fronteras. O sea, quiero decir, ahora que el fútbol está tan presente, no sé si existen también incluso los países del fútbol, del país del Barça, el país del Real Madrid, el país del Athletic, pues se trata de crear otra idea, de otra forma de nuevas fronteras que podrían ser el país de las artes. Esa es la idea de lo internacional. Y las nuevas formas escénicas, pues porque nos confundimos, porque en realidad no se trata de nuevas formas escénicas, se trata, como decía antes, de nuevas formas artísticas y son nuevas porque la gente ya no solo hace repertorio de teatro del siglo XIX. Ya no, la danza contemporánea ya se ha sobrepasado porque Martha Graham, porque Pina Baus, porque son incluso más mayores que yo, eran incluso más mayores que yo. Y todo eso que se llamaba danza contemporánea, ahora mismo ya existe, pero existe casi como un repertorio. Y la importancia que tiene lo clásico es la idea de renovarse, por eso lo nuevo. Y las formas, pues en concreto, sobre todo esa filosofía de lo performativo, lo proformativo, alrededor de esa palabra forma es un poco como los verbos en euskera que a partir de una raíz tiene una parte de delante y otra parte de detrás, pues la forma nueva, forma escénica, en torno a esa forma que no tiene que ser solo una forma enlatada, sino que puede ser una forma viva e irrepetible, una pieza de teatro solo la puedes ver de la misma forma una vez en tu vida. Pero también hay otras formas que van cambiando y que son la idea de la arquitectura, el diseño que existe aquí, crear una forma y producirla para que haya otra forma dentro de otra. Y lo escénico, pues tomado de una forma muy grande porque lo escénico también es una sala de exposiciones. Lo escénico también es visual y nosotros trabajamos mucho en torno a lo nuevo que es lo visual, lo plástico y también lo escénico. Por eso está el trabajo que ha hecho el Sian Sareo y el trabajo que han hecho otros artistas como Peox o Ray Lee, etc. Sí, en ese sentido me parece interesante esa reflexión del encuentro porque además, como bien has dicho, el Acuna Centro A está diseñado también desde un principio para que esté abierto a la ciudadanía. De hecho, aquí todos los días tenemos gente haciendo cosas diferentes, ¿verdad? En ese sentido, no sé si podríamos hacer una reflexión en el sentido de que esas artes performativas, artes escénicas que podríamos decir, yo me atrevería a decir que para mucha gente todavía pues hay una cierta barrera, ¿no? para acceder a ellas alguno puede pensar, es que si además les traemos propuestas son nuevas, llámanle rompedoras, llámanle diferentes, ese paso puede ser algo más difícil, pero igual la lectura es la contraria, ¿no? Exactamente, es decir, es que la gente igual, el teatro típico, ¿no? El que se ha hecho toda la vida, bueno, igual no tiene tanto interés ahí, tratemos de atraerlo a las artes escénicas desde estas nuevas propuestas, ¿no? No sé si puede ser una lectura posible. Bueno, hay como dos cosas, ¿no? Por una parte lo de idea de encuentro que ya comentaba antes y luego lo de atraer al público, no se trata tanto de atraer físicamente sino que también la dificultad que tenía igual enlazando con lo que preguntaba David es cómo buscar el equilibrio entre, porque claro, para, primero, está el reconocimiento que tienen las propias artes escénicas. Cuando tú le preguntas a alguien y a ti qué es lo que te interesa, pues es muy difícil que alguien no diga la música, el teatro, la danza, leer, aunque luego no lea ni vaya al teatro ni vaya la danza, etcétera. Pero eso es muy importante porque eso significa un posicionamiento y un prestigio dentro de la cultura y de la sociedad. Yo si digo que me gusta el teatro ya me estoy considerando de otra forma que sería muy difícil decir no me gusta el teatro. Y luego está el no lo entiendo también. El no lo entiendo pues es difícil. Yo creo que el acercarse tiene también otras dificultades y otras barreras que es, primero, te tienes que informar. Después de informarte tienes que decidir qué vas a ir, qué vas a acudir. Cuando vas a acudir te tienes que informar de dónde, si es gratis o es pagando, dónde se compran las entradas, cómo te transportas, a qué hora llegas, si tienes libre, si llueve, si no llueve. Entonces es un poco la dificultad de la dificultad. Por eso muchas veces ahora que están aquí mis compañeras también para que se grabe y quede para la posteridad como archivo, por eso muchas veces y ellas lo conocen igual que yo, que muchas veces lo difícil también es como por qué tiene sentido nuestro trabajo. Pues precisamente es porque en realidad nosotros somos unos mediadores. O sea, nosotros somos una bisagra para trabajar con el público y con las personas que les interesan y también con las personas que no les interesa. Porque como no nos pertenecemos a ninguna industria cultural y simplemente lo que queremos es ser esa bisagra que informa, que ayuda. Hombre, luego es verdad que nos puede dar un poco más rabia o menos si no es masivo, si... Pero bueno, todas esas dificultades son las que hay que ir salvando cada día y no sé si me he ido ya de la pregunta. también cuando hablas de mediadores, en realidad también había algo como... Bueno, había una reflexión también a hacer, es decir, un festival como 321 resuelve ante todo necesidades de unos artistas, unas necesidades que pasan por una creación, por mostrar una obra, por confrontarse a un público, por expresar algo, pero al mismo tiempo también un festival en un sitio público también se debe a una lógica de la de atender a las necesidades del ciudadano, que por minoritarias que sean, también son necesidades del ciudadano y esas también respondes. Entonces, cuando hablas de mediación, no solamente hablas de mediación entre diferentes necesidades del público o de diferentes públicos o diferentes ciudadanos, sino también te añadiría, estás mediando entre el artista y el ciudadano, porque también intentas buscar un equilibrio entre lo que son sus necesidades, lo que necesita para crear y confrontarse a un público y al público y lo que necesita para confrontarse a un artista que no lo puede encontrar si no es a través de un continente o de un espacio que ayuda como este. Sí, sí, totalmente y además es que los artistas van a seguir creando, estemos nosotros o no estemos nosotros, van a seguir ahí y lo único que nosotros hacemos al fin y al cabo es acoger, dotar unos recursos de unos recursos y proponerse como una plataforma de exhibición porque de todas formas es nuestro objetivo y nuestra única labor porque yo seguramente si no, no trabajaría aquí. O sea, quiere decir que estaría trabajando en otro lugar porque estoy aquí porque existen los artistas y yo soy el programador pero esa mediación eso es la parte quizá más complicada de hacer la programación cómo llegar a ser un mediador a través de las propuestas artísticas porque no se puede pensar solo en el espectador o en el cliente o en el usuario tampoco se puede pensar solo en las necesidades del artista y tampoco se puede pensar en las necesidades del centro en este caso entonces lo difícil de todo eso es cómo buscar un balance entre todo eso y es muy complicado entonces todo lo que hacemos nosotros es buscar estrategias para que todo esté muy mezclado y haya muchas sinergias entre una parte y otra nosotros programamos a un artista también para que él sea el propio artista muchas veces el que atraiga a su círculo a su colectivo que a partir de ahí eso se amplíe y porque existen muchas muchas estrategias la estrategia de la difusión pero también la idea de trabajar en comunidad y muchas de las propuestas y una línea de trabajo de estos últimos tres años ha sido trabajar en comunidad muchas de las propuestas por ejemplo de la lacrán son multiplicadoras es trabajar con diez personas que luego a la vez trabajan con otras diez personas que a la vez trabajan con otras diez personas Atlas de Portugal es la idea de trabajar con esas cien personas que además tenían el punto común que cada una de ellas trabajaba sobre un oficio es decir el discurso era si treinta y siete amas de casa hacen mucho daño treinta y ocho o sea todo era como muy multiplicador entonces eso crea comunidad y nosotros si trabajáramos en un museo trabajaríamos con quizá con las buenas prácticas de un museo si trabajáramos en un teatro trabajaríamos con las buenas prácticas de un teatro pero claro nosotros tenemos que trabajar con las buenas prácticas de todo y eso es lo complicado porque pero bueno también es verdad que yo creo que es muy difícil de medir los resultados nadie sabe si por ejemplo yo esta mañana hablaba con una de las artistas que va a formar parte de la exposición del año que viene en 2016 y ella tenía una referencia y yo le decía pues bueno pues yo me acuerdo de cuando vi la película de King Kong bueno pues yo mi primer recuerdo es que yo tenía sarampión y vi la película de King Kong cuando abrí porque tenía los ojos tenía un problema cuando abrí los ojos pues y ese es mi primer recuerdo pues me gustaría que con el tiempo los primeros recuerdos o los segundos recuerdos o algún recuerdo de las experiencias de la gente que participó en el Cromledge o que de repente viene a la mediateca porque tiene que pasar por ahí y ve esa estructura o pues que sean esos recuerdos que son los que te quedan en la memoria y lo que te hacen es ser un mejor ciudadano y un ciudadano normal como el resto de la gente Bueno comentaba David las necesidades del artista las necesidades del espectador y creo que este festival ha acertado muy bien aunando ambas posibles necesidades no solo en las propuestas artísticas que se ponen delante del público sino en los workshops en los cuales los propios artistas bueno dan esas clases llamarle magistrales especie de talleres y bueno igual para el público general es una propuesta que queda un poco al margen pero para los que participan ahí supongo que cualitativamente tendrán un valor también muy muy interesante ¿no? sí porque bueno en realidad sobre todo la gente que participa en esos workshops y en esos en lo que está trabajando sobre todo los procesos y digo trabajando porque en realidad ellos los artistas son trabajadores del arte o sea con todos los los respetos a los que quizá creen que los artistas son una élite escondida en algún sitio y que les gusta ir a no no los los trabajadores del arte en realidad es gente que trabaja generalmente en la precariedad que trabaja con pero que sin embargo no dejan nunca de de hacerlo porque no tienen otra otra opción ni existe otro camino como muchos trabajadores como todos los trabajadores como la mayoría de los trabajadores o sea cada uno con su con su mochila a cuestas pero si alguien cree que su necesidad vital y su opción de vida es la pintura pues intentará que bandear toda su vida para que él pueda seguir cumpliendo la necesidad de seguir pintando con más o menos dinero nosotros lo que hacemos desde aquí es precisamente que esa precariedad se minimice lo máximo posible y que y que los procesos se vivan de una forma normal con con contratos cobrando y con con lo que es la dinámica normal del trabajo vamos y pues déjame solamente preguntarte también una cosa en relación a esto que dices y es en el fondo el este equipamiento y este programa se están convirtiendo en este corto esta corta trayectoria de estas tres últimas ediciones en una excepción en el país es decir hay hay pocos espacios hay pocos pocos festivales pocos entornos donde se programe no solamente con una mirada artística tan concreta o tan cuidada como la que has podido explicar sino también con las condiciones de acompañamiento al artista y también de exigencia ante el ciudadano como se hace desde aquí entonces en ese sentido casi no sé si te voy a hacer una pregunta tan personal como más institucional es decir os sentís solos estáis solos como colaboráis que otras complicidades podéis construir o tejer con algunos otros esos pocos entornos que todavía quedan pues eso bueno no nos sentimos solos estamos muy muy o sea en general así como marco general estamos muy acompañados porque el panorama artístico es muy grande hay muchos artistas por ejemplo de todas las disciplinas entonces la pena es que no tenemos más posibilidades de hacer más cosas ni ni siquiera más tiempo lo que sí es verdad es que el panorama depende del territorio y si estamos hablando de un territorio europeo no nos sentimos tan solos porque hay unas realidades sobre todo más hacia el norte que con mayor o menor acierto pero sigue teniendo recursos económicos sigue estando bastante estructurada dependiendo del país lo que nos sentimos solos es si nos relacionamos y nos comparamos con el entorno más cercano como el del del estado ¿no? donde es verdad que los últimos años el panorama es desértico asolador y no existen plataformas no solo no existen sino que van desapareciendo cada vez más pero bueno no nos gusta ser tampoco tan tan negativos yo creo que al final las dificultades también a veces se convierten en oportunidades y bueno lo que nosotros sí estamos dispuestos es a colaborar con cualquiera de los festivales que quieren surgir y que quieren estar con nosotros en red bueno pues en esta primera entrevista ya se nos está se nos ha acabado el tiempo igual probablemente Fernando simplemente a la gente que todavía bueno no ha decidido igual acudir a alguno alguno de los performance a alguna de las actuaciones ¿por qué? no sé si la pregunta es por qué o o cómo qué le diríamos para que para que se animara y para que participara activamente en este festival para que luego recuerde en el futuro que pasó por el 321 bueno pues yo no le voy a animar a nadie yo creo que ya le hemos animado a todo el mundo durante durante mucho tiempo y yo más que animar a la gente le diría que o sea cuál es la fórmula cuando me preguntan tú y tú que que puedes proponerme o cuándo voy porque la gente tiene que gastarse un dinero también para comprar las entradas aunque hay también espectáculos de entrada libre yo le voy a proponer una medida es llegar aquí a las 5 y media o así entrar por allí por Arrikibar y acercarse al punto de información y hacerse todo el recorrido o sea empezar a las 5 y media llegar a las 6 a las 5 y media sentarse aquí un ratito escuchar la radio a las 6 ver el estreno de Romaniac a las 7 no sé si es a las 7 ya no lo recuerdo bien ir a ver el espectáculo de Rosa Casado y Mike que son los siguientes que van a estar aquí en la radio que se den una vuelta por la sala de exposiciones y que acaben viendo el espectáculo de Llorens Barber a las 10 y que al día siguiente vuelvan a hacer lo mismo y que vengan a las 5 y media que se sienten un ratito aquí en la radio que vuelvan a ver otra vez el estreno de Romaniac que se lo vean dos veces porque claro no es cuestión de verlo solo una vez hay que verlo dos veces que sigan que vuelvan a las 8 que vean a Tania Carballo y que acaben viendo otra vez la propuesta de Llorens Barber y que vuelvan el viernes a las 5 y media y que vuelvan otra vez que repitan y etc. pero pones un loop casi bueno pues muchas gracias Fernando es que ricasco vaya es que ricasco